Buenas tardes, señorías. Mire, señora Telechea, de elecciones de democracia no vamos a aceptar ninguna, y menos de ustedes, y menos de ustedes. Un clásico en Esquerra, despenalizar el artículo 490-91-453, nada bajo el sol. Yo, siguiendo un poco a su líder, el señor Rufián había preparado una lista de lindezas que ustedes le dedican a la corona y a España habitualmente. Fundamentalmente, lo había hecho en estos días en que ustedes están obsesionados con aprobar iniciativas que llaman de discurso de odio, para ver todo el odio que contienen esas iniciativas. Pero, mire, ayer iba por la calle, encontré una persona que no conocía de nada, pensó, salía de esta casa de un diputado y me dijo, oiga, ¿ustedes por qué no se dedican a lo que se tienen que dedicar? Pues, mire, cambia el discurso. Porque usted va a venir aquí a hablar de insultos desabruptos contra la monarquía, la despedida y la legislación. Yo le quiero preguntar, ¿no le parece a usted mucho más insulto plantear una iniciativa con la que está cayendo con cuatro millones de españoles que están en el paro? De verdad, señoría, de verdad, señoría, ¿cree que usted es serio traer hoy aquí la despenalización de tres artículos del Código Penal cuando hay un millón de españoles, doscientos mil incluidos en los ERTE, ochocientos mil que no han cobrado el ingreso mínimo vital, que llevan meses sin poder comer porque no tienen dinero, que han incrementado las colas del hambre? Cáritas, señoría, debería usted de saber que ha incrementado en un 75% la petición de alimentos. ¿De verdad que no le parece a usted que es insultante para todos y cada uno de esos españoles? ¿Usted, cuando le vayan a ver los trescientos cincuenta mil empresarios que están viendo cómo van a caer sus negocios, les va a decir que la solución es insultar al rey para no cerrar sus empresas? Ese millón de pobres que han ingresado la lista de la pobreza con este Gobierno, señorías, que apoyan ustedes, también les va a dar como solución el insultar al rey, señoría. Créame que los problemas de la España real no se parecen al que usted hoy plantea aquí. A mí me parece una broma pesada que con la que está cayendo, con el panorama sanitario que tenemos, señoría, ¿sabe usted que este país aporta, lamentablemente, el 30% de las cifras de muertos a todas las que hay en Europa? A los 220.000, España aporta 670.000. Tenemos una tasa de contagios multiplicada por cuatro. Y todo lo que se le ocurre a la Esquerra para resolver los problemas sanitarios es traer la despenalización y que se pueda insultar al rey gratis. Créame, señorías, que me cuesta entender esta iniciativa. Esta iniciativa, ustedes persisten. Yo he intentado encontrar una explicación en el panorama tan complicado que estamos viviendo. Y mire, se me ocurren varias. Ustedes que viven fundamentalmente y una parte importante de la política en montar numeritos contra la monarquía quemando banderas, quemando fotografías, todo eso que usted ha relatado estupendamente, pues claro, al final quieren que les salga gratis. Es que les molesta tener que pagar. Es una iniciativa ad nomine, una despenalización de tipos penales para beneficiarse exclusivamente, casi me atrevería a decir, que ustedes y unos pocos más. También se me ocurre otra explicación, señoría. Se me ocurre la explicación que ustedes hayan entrado en esta paranoia monárquica porque al final el famoso escudo social ese que ustedes cacarean permanente y constantemente ha resultado tener un agujero por el que se cuela todo. Era mera propaganda electoral. Y si no, que le pregunten a todos los que están pasando los más. Y si me permite usted, y ya como nota anecdótica, pues a lo mejor su compañero diría que esto es para el manual del cuñado, ¿no? Si es independiente y un poco republicano, a ver si le levantamos la moral. Miren, señorías, yo les tengo que decir que ante los problemas de la España real, insultar al rey no puede ser la solución. Usted misma lo decía. Si usted reconoce que con la fiscal general del Gobierno, que no han estado, insultar al rey ahora sale gratis. Usted ha citado tres nombres, el de Pérez Aragonés, el de Ana Ponte y el de Teresa Rodríguez. Ha dicho, ha dicho por, cito literalmente, por llamar corruptos. Ha obviado el otro dedicatoria muy cariñosa y, sobre todo, muy pacificadora. Sencillamente le llamaron organización criminal. ¿Usted se imagina que a usted le llamo yo organización criminal? ¿Usted se imagina que yo le llamo a usted organización criminal la que se organizaría? Ustedes hace pocos días firmaron varios escritos en contra de los discursos del odio. ¿Qué contienen todos esos calificativos que ustedes le dedican permanente y constantemente a España o a la corona? Es cariño, ¿no? Yo entiendo que ustedes lo entienden como algo muy cariñoso. Miren, señores del PSOE, el señor Esquerra Republicana de Cataluña y, en particular, el señor Lucián, nos tiene acostumbrados a muchos numeritos aquí, performance, desabruptos, nada nuevo. Pero este tipo de iniciativas sabe que le dan alas, sencillamente, los pactos que tienen con ustedes. Que ustedes hayan decidido pivotar este gobierno en fuerzas que quieren romper España, en fuerzas que, desde luego, quieren romper la convivencia. Hace que, al final, tengamos que debatir iniciativas como esta. Miren, la explicación del porqué esta iniciativa se la voy a intentar dar. No sé si les suena. España no puede ser uno contra todos. España es de todos y para todos. Concordia y respeto. Estas palabras las citó el rey Felipe VI en esta Cámara el día que fue proclamado. Y, claro, partidos que viven del discurso permanente del odio hacia otro. Partidos que, sencillamente, tienen que tener siempre un enemigo enfrente. Pues, lógicamente, estas palabras molestan y molestan mucho. Y, entonces, necesitan ustedes, en lugar de desarmar el discurso, porque es muy difícil desarmar un discurso que apela a la concordia, que apela a la paz, sencillamente lo que ustedes quieren es insultar. No lo pueden soportar. Sus críticas, señoría, a mí me sorprende que usted venga aquí hoy y que se queje de que se le impone una sanción cuando se critica al rey y cuando se critica a un alcalde, el último, el de Alcarrás. No sé quién gobierna. Pero una sanción de 800 euros a un miembro de la CUP. ¿Ese le parece bien? Ustedes, que tienen representación en el ayuntamiento, no han abierto la boca, señoría. ¿Por qué a unos sí y por qué a otros no, señoría? Esto es lo que hace que su iniciativa sea claramente sectaria. Yo le voy a explicar. Ustedes critican a la corona porque se representan justo lo contrario de lo que ustedes quieren. Representan a España. Eso que tanto odian. Ustedes no son antimonárquicos. Ustedes son antiespañoles. Y esa es la gravedad, señoría, de esta iniciativa. Miren, esto no es un debate del derecho de opinión y la libertad de expresión contra el delito de injurias. Esto es mucho más serio. Usted debería de saber que la jurisprudencia del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional está muy consolidada. Esos tribunales que ustedes critican cuando les va mal, pero que ustedes aplauden, y me refiero a la sentencia del señor Trapero, cuando les va bien. Pues ha dejado meridianamente clara esa jurisprudencia que el bien protegido no es la persona, sino las instituciones. Concretamente, se defiende la Constitución Española de 1978 y las instituciones que la conforman. Nosotros no somos raros, señoría. Italia, Francia, Alemania, Bérgica, Portugal. Así podría seguir todos los países en Europa, democráticos. Sencillamente protegen aquellos valores en los que creen. Y voy a ir acabando, señorías. Un sistema como el de 1978, a usted seguro que no le gusta y lo ha dejado claro aquí. Por eso está luchando para dinamitarlo, señoría. Pero ¿sabe lo que sucede? Que es un sistema que durante 40 años nos ha permitido vivir mejor que nunca. Este país ha prosperado en 40 años lo que otros países tuvieron que hacer en 200 años. Y lo hemos hecho en paz y lo hemos hecho en convivencia. Y ustedes, sencillamente, con este tipo de iniciativas, pretenden dinamitar esa paz, esa convivencia, porque necesitan un enemigo. Y ese enemigo ustedes lo llaman España. El odio en el mundo sabe lo que ha generado muchos problemas, pero nunca ha aportado ninguna solución. Y le voy a decir algo y acabo, señorías. Cuando insultan a la corona, me insultan a mí, por ejemplo, pero insultan a muchos españoles que creen todavía que el sistema que hoy tenemos es un gran sistema. Y sobre todo insultan a españoles que miran al futuro y lo hacen con paz, concordia y pensando en mejorar este país. Y no como ustedes, que sencillamente lo que piensan es en dinamitarlo. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Suárez.